¡Ay, Alba, Alba! Papá apenas tiene un mes de muerto y ya tú andas vestida de color. Mira, Melania, para empezar, mi papá siempre nos dijo que no quería que guardáramos luto. Además, chica, ya... Entonces usted ir a la academia de modelaje. Eso también es una locura. Debes pensar en tus estudios. Pero si yo lo que quiero estudiar es para... para modelo. Y después cuando me gradúe, trabajo como tal, así no te imaginas. ¿Tú crees que mamá te va a dejar? Bueno, para eso tienes que ayudarme tú, ¿no? ¿Y yo cómo? Escribiéndote tú también. Ay, no, chica, yo no pienso en esas cosas. Pues vas a tener que pensar, mi amor. Porque deberías aprender a maquillarte, no sé, a ser más elegante, vestirte mejor. Mira, Melania, ven acá. Ven acá. Toma. ¿Qué? Toma, toma, mírate. Ajá. Mírate, chica. Ok. Está viendo, ¿no? Ajá. A ver, mira. Te ves muy diferente, Melania. No sé, te ves más bonita. Me gusta. Ay, chica. ¿Y qué color te quieres poner en los labios? ¿Ah? Melania. Melania, ¿qué color te quieres poner en los labios? Pero, chica, estoy hablando contigo. Ay, ¿qué? ¿Pero estás de la nebulosa, mi amor? Ay, disculpa, mi hermanita. Sí, chica, que tú tienes que resignarte. Ya papá murió, no se puede hacer nada. No hagas eso. Yo recuerdo que el día de su cumpleaños, yo hablé con él y le llevé una torta. Y luego, sí, 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 y luego fuiste con el tío de Lidia y ella a Canaima. ¿Canaima? Sí. Te lo hemos dicho un montón de veces, Melania. Con permiso, voy. Voy, ahí vengo. ¿Y quién viene ahí? ¿Quién va a venir el esclavo de la casa? Ay. Sí, sí, te quedó lindo. Ay, ¿yo? Eso te lo habrás hecho tú solito, mi amor. Ay, chica, pobrecito. Venga, acompáñame. Vamos a la casa, ¿ven? Ay, Melania. ¿Y decidiste inscribirte en la academia? No, chica, acompáñame a la casa. Alba. Alba. ¿Qué? Yo sé quién mató a mi padre. Él me mencionó el nombre de un abogado. Diego Armando Fuentes. Ay, Melania, ¿pero hasta cuándo, chica? Vas a seguir. Chica, vienes. No, 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 no